Uh, 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 uh Todavía yo siento tus caricias Y tu respiración sobre mi piel No hay quien me haga olvidar tu sonrisa Y sigo amándote hoy más que ayer Soñando con volverte a ver Cada día que pasa más me mata tu ausencia Y pierdo la fe Quisiera poder olvidarme de ti Con otra sacarte por siempre de mí Decirte a la cara que no me haces falta Para poder vivir Quisiera borrarte de mi corazón Quitar de mi boca tu dulce sabor No echarte de menos al llegar la noche Y sin reproche resignarme a tu adiós Pues cuando creo que ya te he olvidado Descubro que aún te amo Sé que soy culpable de mi suerte Y que mi sufrimiento no te hará volver Quisiera en mí otra vez creer Te hice llorar y me arrepiento Amor cuánto lo siento Si no te vuelvo a ver No sobreviviré Cada día que pasa más me mata tu ausencia Y pierdo la fe Quisiera poder olvidarme de ti Con otra sacarte por siempre de mí Decirte a la cara que no me haces falta Para poder vivir Quisiera borrarte de mi corazón Quitar de mi boca tu dulce sabor Quisiera borrarte de menos al llegar la noche Y sin reproche resignarme a tu adiós Pero es que aún te amo Quisiera poder olvidarme de ti, con odio sacarte por siempre de mi Decirte a la cara que no me haces falta para poder vivir Quisiera borrarte de mi corazón, quitar de mi boca tu dulce sabor No echarte de menos al llegar la noche y sin reproche Decirte a la cara que no me haces falta para poder olvidarme de ti, con odio sacarte por siempre de mi Decirte a la cara que no me haces falta para poder olvidarme de ti Quisiera borrarte de mi corazón, quitar de mi boca tu dulce sabor Quisiera borrarte de mi corazón Quisiera borrarte de mi corazón, quitar 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 de